Motivados por un espacio que sentíamos que no se estaba cumpliendo en una época que de alguna forma estábamos al calor de la llegada de los 500 años. Estaban todas las organizaciones funcionando y organizándose para ver cómo se conmemoraba de la mejor forma, al menos en Bulumapo, la conmemoración de los 500 años. Bueno, principalmente porque había toda una estrategia de comunicación y una estrategia de visibilización de esta celebración que se planteaba como una celebración. Y por otro lado, había también toda una instancia política a nivel local chilena con la supuesta retorno a la democracia en Chile. Entonces había un gran movimiento en Bulumapo y nosotros sentíamos que el tema de comunicación no estaba presente, que si bien se estaba haciendo comunicación, pero se estaba haciendo más bien comunicación institucional y nosotros pensábamos que había un gran espacio que había que trabajarlo. Y entre varios hermanos mapuches, emigrantes todos en la capital, nos empezamos a reunir y echamos en dar lo que es Bulumapo. Todos de territorio ancestral, de la Araucanía, de Temuco, de sectores muy cercanos a lo que es la capital histórica de Bulumapo. Decimos nosotros allá en Bulumapo. Bien, ahora quiero preguntar.